Tu Dios está en todas partes, incluyendo este podcast. Bienvenido a Palabra de Dioses, lecturas de todos los libros sagrados para una vida más iluminada. El confucianismo determina las buenas conductas individuales y sociales en máximas virtudes, tolerancia, bondad, amor al prójimo y el respeto a los mayores y los antepasados. Sus enseñanzas se enfocaban a mejorar primero el estado individual y después el estado colectivo. Hoy reflexionaremos sobre uno de los diálogos de Confucio, fundador del confucianismo, del libro Lung Yi. O Alanectas, del capítulo Miscelánea. Dijo el maestro, Para el confucianismo, las prácticas privadas preceden a las públicas. Las buenas conductas en la vida individual se reflejan en el comportamiento social. El camino de la virtud empieza en los asuntos de la casa y se elevan en los de la sociedad. ¿Te has preguntado cuánto de tu comportamiento individual está comprometido al bienestar colectivo? Los valores humanistas nacen en la familia y crecen en los ámbitos profesionales. Haz de la enseñanza ética un compromiso con tu entorno. Palabra de Dioses es un podcast original de Sonoro. Puedes escuchar un nuevo episodio todos los días en cualquier plataforma donde consumas tus podcasts. Suscríbete en Spotify y recibe tips diarios que puedes compartir con los que más quieres. Sonoro.